No, no policía, no policía, no policía, la familia, la familia. No, no, no policía, la familia. Los perros, los perros. Los perros. I.S.U.P.K. Vamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Isupk . . ah Somos La escuela de Jerusalén Y es como la escuela de San Amor Straight Amor Por favor La escuela te dice Espanol En Bando de General de Hanna Por favor La escuela te dice español No, no, no No, no, no Tenemos Algo y Comida Y ropa El 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 Aquí tenemos todos los campanitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Viva la raza. Gracias. 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 Gracias.